El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar clonando tus aplicaciones de manera legal y oficial. El único requisito es que debes tener ya instalado en tu dispositivo esta aplicación que se llama Trollstore. El tutorial para que aprendas a cómo estarlo haciendo va a estar en la descripción de este video. Si es que tú ya lo tienes, lo siguiente que tienes que estar haciendo es estar ingresando a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Y esta es la aplicación que vamos a instalar con Trollstore. Se llama ModMyIPA. En el día en el cual se grabó este video, la última versión que está disponible es la 1.0.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que tocamos ahí donde aparece el enlace del punto IPA y nos va a aparecer el siguiente mensaje para estarlo descargando. No te preocupes, solamente pesa un poco más de 2 megas. Una vez que lo hayamos conseguido, vamos abajo ahí en la flechita donde aparecen las descargas de Safari. Una vez que hayamos ingresado, ahí se va a estar encontrando. Lo único que tienes que hacer ahora es tocar allí en la aplicación y luego tocar arriba a la derecha allí en el botón de compartir y le damos acá instalar en Trollstore. Entonces lo vamos a estar presionando y nos va a aparecer este mensaje. Le damos acá en el botón de instalar, aguardamos ahí unos segundos y listo. Ya va a estar instalada. Ya sabes que para estarla abriendo puedes tocar acá sobre la aplicación y le das acá en el botón de Open. Hay otra forma de estarlo consiguiendo y es que la aplicación va a aparecer acá en tu pantalla de inicio. Si es que a ti no te llega a salir, ven acá a la biblioteca de aplicaciones y escribe el nombre de la aplicación y ahí va a estar. Luego simplemente dejas presionado y la ubicas ahí en el sector que tú desees. A continuación la vamos a estar abriendo. Esta es la interfaz que nos va a aparecer. Es realmente simple. El primer botón nos dice que tengo que estar seleccionando el archivo .ipa de la aplicación. Luego vamos a tocar ahí en seleccionar el archivo .ipa. Bueno, estas son las aplicaciones que yo tengo que son las oficiales del App Store. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con Instagram. Así que lo vamos a estar presionando. Y si te das cuenta va a decir ahí un mensaje que está importando el archivo .ipa. Aguardamos ahí unos segundos y luego aparecen dos opciones que se habilitaron. La primera es Edit IPA Info. Si es que tocamos allí en esa segunda opción, está la ventana que se va a desplegar. Desde acá tú puedes estar ingresando un nuevo nombre para la aplicación. Por ejemplo, podemos colocar acá que este Instagram va a ser el que se va a ocupar para el trabajo. Y esta parte es muy importante. La del Bundle ID. Este lo tienes que estar cambiando porque no se puede repetir entre una aplicación y otra. Y como ya aparece ahí el que viene por defecto, el que tú encuentras en el App Store. Basta con que le coloques cualquier número. O le cambies el nombre, pero con un número basta y sobra. Luego tocas ahí en el botón de Done. Se va a ir esa ventana. Y ahora para que se apliquen los cambios, poder crear este nuevo archivo IPA. Vamos a tocar allí en el botón de Modit para que lo empiece a crear. Nos va a decir que está procesando todo este trabajo. Aguardamos ahí unos segundos. Y una vez que termine ya va a aparecer acá el mensaje de confirmación. Le damos allí en el botón de OK. Lo siguiente que hay que estar realizando es estar yendo arriba a la derecha en la letra I de información. Una vez que lo hayas presionado, se va a desplegar acá. ¿Qué es lo que nos muestra arriba? Bueno, es la versión de ModMyIPA. Esta aplicación que estamos utilizando ahora mismo. Y este botón es muy importante porque es como una biblioteca donde se van a estar guardando todas las aplicaciones que tú estés modificando con ModMyIPA. Una vez que lo presiones, ahí va a estar. ¿Ves? Es el listado de todos los paquetes creados. Y ahí está, bueno, Instagram del trabajo. Si tiramos hacia abajo esa tarjeta, ahora nos aparecen dos botones para estar limpiando todo lo que es la carpeta de los temporales. Si tú lo presionas, listo. Basta con que lo toques y ya va a estar limpiando todo aquello. Pero con el siguiente debes tener cuidado porque fíjate, acá dice View the Output Package List. O sea, ver los archivos de salida. Si es que yo lo toco, ahí está el de Instagram. Pero si tú quieres estar eliminando todas las aplicaciones que aparecen en este listado, es este el botón que tienes que presionar. Y una vez que lo hagas, va a estar desapareciendo todas las IPA que tú hayas creado. Y también el desarrollador dejó el enlace al GitHub que es este enlace que ingresamos a Safari para estar bajando esta aplicación. Aquí nos está mostrando también la ruta donde se van a guardar todos los archivos .ipa que se hayan modificado. Si es que tú quieres acceder a alguno de ellos con alguna aplicación como Filsa u otro gestor de archivos. Ahora, ¿cómo lo hacemos para instalar la aplicación? Vamos a venir acá al listado entonces de los paquetes que se han creado. Ahí está Instagram Trabajo. Lo vamos a estar presionando y nos va a aparecer la siguiente ventana para estarlo compartiendo. La opción que tenemos que estar escogiendo allí es la de Troll Store. Entonces lo vamos a estar tocando. Aguardamos ahí unos segundos. Y va a aparecer ahora todo lo que es el mensaje de confirmación para estar instalando la aplicación. Entonces le damos aquí en el botón de instalar. Y aguardamos unos segundos hasta que se instale. Una vez que acabe, ahí va a estar apareciendo entonces en Troll Store. Y si venimos acá a la pantalla de inicio y si no la estás viendo, ¿qué hay que hacer? Venir acá a la biblioteca de aplicaciones y ahí colocas Instagram. Fíjate, y ahí van a estar las dos. Entonces tú la puedes estar moviendo y ahora acabas de clonar la aplicación. Mira nada más cómo luce. Está la oficial y también la que recién modificamos ahí con ModMyIPA. Y la terminamos instalando con Troll Store. Entonces si vengo acá a la aplicación oficial, la del App Store. Bueno, va a estar cargando ahí todo lo que es mi cuenta y puedo estar navegando sin ningún tipo de error. Y si es que vengo a la que acabamos de estar instalando. Una vez que la abrimos, nos va a estar dando la opción para estar ingresando con otra cuenta. Y tal como puedes ver, funciona todo allí a la normalidad. Y si quieres aprender qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con o sin jailbreak y con o sin Troll Store. Luego que te suscribas y actives la campanita. Dirígete acá a la parte superior de mi canal en las playlists. Y tienes que estar buscando en la lista de reproducción esta que lleva por título de tutoriales. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este. Donde te enseño a cómo estar saliendo del aburrido iOS y estar estrujando su real potencial. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.